Hola que tal amigos, aquí con un nuevo video y un saludo especial para esos chicos y chicas que están online en mi canal Y bueno chicos, aquí les traigo un nuevo bug para el canal, pero espera un momento, tengo esto en 999 más Ok, miren como se ve esto, muy 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 feo, a ver, a ver, a ver, ok vamos a caer por acá, en esta parte, en esta parte está el bug En esta casa está el bug, pero miren como está esto en 999, ok, a ver, a ver, a ver, miren como me estoy rodando, piense Esto se actualiza, esto se actualiza y se va moviendo para acá, se va moviendo para acá, ok, jaja, ok, que cosa tan fea Pero también les digo que se unan al grupo de Facebook, que ahí estaré compartiendo muchas cosas amigos, ya saben, se unen al grupo de Facebook Y vamos a empezar el video ya, vamos a hacer que, eh, perdón, vamos a hacer aquí un corte para ya enseñarle como hacer este nuevo bug Bueno, después que están ya todo looteado, ya tengan armas y todo, lo vamos a subir aquí al techo Perfecto, vamos a subir aquí al techo, listo Ok, lo vamos a colocar en toda la mitad de la casa, por esta parte Por esta parte nos vamos a colocar al lado de la ventanita que está ahí Perfecto, vamos a apagar el wifi, lo apagamos, vale, apagamos el internet Y esperemos que está ahora, ahora sí, 900 más 99 y nos vamos a dirigir corriendo a la parte, eh, ya se los marco A esta parte de por acá, a ver, a ver, vamos a marcarlo Y espero Bueno, hay que correr hacia esa parte porque la verdad no la marqué, disculpen porque ya está esto grabado Entonces vamos a correr hacia esa parte que está por allá Eh, vamos, eh, sigamos corriendo, vale Entonces, este es un bug como que ordinario para un escondite super secreto Esto es un escondite por si se cierra por ahí la zona Es un escondite único que puedes, eh, encontrar por esa parte de esta zona Entonces lo que vamos a hacer, miren por donde vamos a correr Eh, a ver, yo marqué, pero que la verdad marqué fue en uno que, la verdad empecé pero no me salió Por aquí encendemos el wifi, vale, encendemos el wifi por aquí Listo, lo encendemos y esperemos que cargue para que vean el bug Hay que seguir, eh, perdón, hay que seguir corriendo, hay que seguir corriendo Hasta que cargue el internet, eh, vamos a ver, perfecto, ya se cargó Y tienen que seguir corriendo, vale, tienen que seguir corriendo para que el bug le salga Y a ver, a ver, esperemos un momento y perfecto, creo que ya, listo Miren como sale esto y nos quedamos aquí arriba Y aquí nos quedamos Es un buen escondite, espero que le guste este video Porque si le gusta de verdad, compartan este video Compartan este video amigos, porque la verdad estaría haciendo un sorteo Si comparten el video, estaría haciendo un sorteo en el próximo video Entonces podemos, creo que podemos disparar por aquí Pero aquí adentro creo que sí, no sé si podemos disparar Entonces esto es un buen escondite Super, super secreto Para salirse de aquí es muy fácil Para salirse es muy fácil, ahora más adelante le enseño como salirse de aquí Pues porque me está, la zona no se cerró por ahí Miren, la zona la tengo muy cerca Entonces para salirse lo único que tienen que hacer es salirse del juego Salirse del juego, ese bug que está por ahí de salirse del juego y volver a entrar Y perfectos, van a salirse de ahí Van a caer abajo de la casa Van a caer ya Y pues pueden irse, notablemente se pueden ir Y así es este bug nuevo que acabo de ver Y se los traigo a ustedes Y bueno chicos, si les gusta este video por favor compartanlo Dale like, comenta si tienes algún comentario que me quieras decir Y nos vemos en otro video chicos Y antes que todo, aquí me estoy saliendo del juego Así que tienen que hacer, miren, salirse completamente del juego Y vale, nos salimos del juego Volvemos a entrar Y es lo único que tienen que hacer para poder salirse de ese escondite De ese bug que encontré Y bueno, esto es todo Y ahora si amigos, me despido Y chao, chao ¡Suscríbete al canal!